Así es, pues ya tuvimos la oportunidad de participar en muchas ocasiones con César Cavazos. Ahora nos da mucho gusto que sea nuestro dirigente a nivel estatal del partido. Igual que la compañera María de Jesús Aguirre, excelente persona. Los dos entregados a las causas populares, entregados a la lucha de la justicia social, bien vistos por la clase trabajadora que es la que nos motiva y la que nos mueve a nosotros. Entonces, pondríamos la bandera nuevamente para poder salir unificados, para poder seguir trabajando desde nuestras humildes trincheras en beneficio del partido y sacar adelante cada uno de los trabajos que nos corresponde a los sectores. Externamos la preocupación de la unidad que queremos marcar hacia el futuro y que se le tome en cuenta a todas las personas que quieren participar, que quieren trabajar y que al final de cuentas, cuando los tiempos lleguen electorales, sean considerados todos, todos, todos los que hayan trabajado para poder tener cuadros distinguidos, tener cuadros precisos para salir triunfantes en las elecciones. Entonces, creo que el primer paso está dado. Tenemos un excelente presidente, una excelente secretaria general y creo que eso nos pone el entorno a la unidad para que todos los demás sigamos ese rumbo y trabajemos de la mano.